Trabajadores del transporte del pasaje público de la empresa denominada Eclipse Sol Azteca denunciaron la agresión que sufrieron sus choferes por integrantes de otras dos empresas del mismo rubro, todo por la disputa de rutas en el territorio de Mehuatlán de Porfirio Díaz, en donde realizan sus corridas. Ulises Sosa, presidente de la mesa directiva de Eclipse Sol Azteca, señaló que las empresas agresoras son Líneas Unidas y Eclipse 70, la primera dirigida por Hilario Genaro Ruiz y la segunda por Antonio González Ruiz, ambos ya cuentan con su respectiva denuncia. Nosotros el día 10 del presente mes sufrimos unas agresiones, pues todo lo que es ahí en Mehuatlán de Porfirio Díaz, en la base que está en la calle 16 de septiembre, a un lado, a un costado del Pítico, donde encapuchados entran y se llevan a nuestros choferes, se llevan unidades, donde prácticamente los secuestraron. Y pues testigos testifican que fue una camioneta de Líneas Unidas, y posteriormente estas camionetas se las llevan a la entrada de Mehuatlán, donde está el caballito, y pues nos desvalijaron cinco camionetas. Ulises Sosa afirmó que desde el pasado 10 de noviembre que se suscitó este secuestro, su línea de transporte ha parado labores, debido a que hay amenazas por parte de los otros grupos, y esto perjudica directamente a más de 50 familias que dependen de los trabajadores de la citada empresa. Golpearon, ahí exhibieron a nuestros choferes, los golpearon. La razón es que los autotransportes, Eclipse 70 y Líneas Unidas, pues no nos quieren dejar circular. Ellos alegan que es por el costo del pasaje. Yo desconozco porque nunca he recibido un documento o una invitación para una reunión que tengamos con ellos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.